Hey, ¿qué tal? Yo soy Félix, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal para hablar acerca de la vida roja, las cosas que suceden conmigo. En fin, sean ustedes bienvenidos a esa sección que se llama Mini Roja, donde tomo uno de esos temas que levanto en roja y se empaqueta dentro de solamente un video, pues para su conveniencia, para que les sea más fácil de compartir o de buscar. No, ya saben, vieron algo chingón en roja y luego dijeron Ey, se lo quiero enviar a mi tío prima abuelo y resulta que está súper difícil de encontrar dentro de las cuatro horas del episodio. También me ha pasado. Antes de seguir, me gustaría nomás darle un agradecimiento a Alejandra Lara, a Falefe, por ayudarme a hacer esta sección y editar este video. Hace una pasadita por su canal. Chequen las redes sociales. Gracias, Ale. Hoy quisiera hablar de un tema mientras podemos. Lo digo porque si bien la comunicación de ahorita depende del habla, que es básicamente el hacer el esfuerzo muscular para empujar moléculas de un medio, que suele ser aire, para que luego la otra persona tenga que interpretar según lo que escucha o que también depende del escribir y leer, que básicamente es el modificar algún otro medio con algún dispositivo, como lo podría ser una pluma que modifica el papel. Entonces otra persona luego tiene que leer eso. Básicamente un proceso similar al del habla, solamente que en este caso las cosas quedan guardadas como con más permanencia. Una computadora, por ejemplo, básicamente lo que está haciendo es que está guardando lo que nosotros queremos comunicar, que luego básicamente de algún modo estándar se tiene que interpretar, como podría ser usando una lectura o algún interpretador que lo vuelve de algún formato que lo podamos leer. Hoy quiero hablar justo de un nuevo modo de comunicación que si bien ya medio sabemos que existe y le tenemos ganas desde hace mucho tiempo porque está en la fantasía y en la filosofía y en las ideas de humanos desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de la comunicación de cerebro a cerebro, que podría ser quizás la comunicación telepática. Y ya sé, ya sé lo que están pensando. Ofelia, o sea, como me estás diciendo que eso es como la magia que tú puedes enviarle a la gente pensamientos y que automáticamente van a poder interpretar. Tráeme unos tacos y una chela, Logan. Algo así, solamente que todavía vamos a tener una computadora de por medio, quien se va a encargar de tomar lo que nosotros estamos generando en nuestra actividad cerebral, la va a poder empaquetar en algún sistema de transmisión estándar, como no puede ser TCP y IP, pasar por internet, llegar a otro lado, en cualquier lugar del mundo y luego a otra persona se le implantan esos pensamientos en su cerebro. Hablemos de este tema primero. Primero, para saber cómo llegamos acá, es que tenemos que tomar en consideración que esto se viene investigando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Si lo piensan, cuando nosotros nos ponemos en una situación de generar cualquier esfuerzo de comunicación, tenemos que primero que todo interpretar lo que sea que estamos pensando para aterrizarlo luego en palabras según nuestro mismo dominio y uso de nuestro lenguaje, que depende de cada quien. Por eso se dice que cuando aprendes un lenguaje nuevo, pues literal estás cambiando el cómo piensas. Y luego de cómo nosotros interpretamos esos lenguajes que aprendemos, tenemos que justo enviar esas señales a nuestros músculos para que se muevan de cierto modo, para que nuestra misma boca pueda comunicar las palabras y los sonidos como deberían. Ni hablar el mero tema de lo complejo que es poner las palabras en el orden específico para que comuniquen lo que más o menos queremos comunicar. Entonces, si lo piensan, estamos lidiando con una cantidad de pérdida de información, porque imaginémonos este escenario. El cerebro tiene toda una cantidad de información atrapada, digamos en crudo, que tiene que pasar a través de un peine del lenguaje y la interpretación y la realidad y cómo la interpretamos para luego reducir eso al lenguaje como lo dominamos. Y después de eso, que se comunique vía nuestras capacidades de comunicación para que pase por medio del aire, de para que le llegue a otra persona y depende de cómo vibre una cosita cachiquita en su oreja. Entonces ahí van a escuchar un poco de lo que les llegó y sobre eso tener que interpretar toda esa información que les haya llegado según sus experiencias y su aprendizaje acerca del lenguaje. Y el tema es que mucha gente que yo investiga desde hace mucho tiempo cómo es que le enviamos información a las computadoras por fuera de usar el teclado y el mouse. Por ejemplo, en caso de que ustedes sean gamers, sabrán que existen dispositivos como el Kinect, que básicamente es una barra con varios sensores, una cámara o un sistema infrarrojo para poder como captar lo que sea que tú estás haciendo y se lo alimenta a la computadora. Entonces tú no le tienes que dictar ni decir ni ingresar una información, sino solamente que con tu movimiento natural la computadora te está sintiendo. Entonces levanta esa información y se la ingresa al videojuego. Pero luego están experimentos como este de Daito Manabe, quien es un artista japonés que lleva haciendo todo este tipo de trabajo de performance digital desde hace mucho tiempo, quien desde hace 10 años está investigando el cómo hacer para que la computadora te pueda devolver información a tu cuerpo. Entiendas lo que él busca es poner como electrodos en los cuerpos de la gente y que luego la computadora puede hacer que la gente se mueva como si fueran marionetas de la compu. Cosa que sería sumamente útil si ustedes consideran que si la computadora me puede leer, pues también me debería poder escribir. Pues como sea, todo esto es la era de piedra del desarrollo del ingreso de datos a la computadora, porque vengo yo hoy a anunciarles que tenemos interfaces cerebrales de humanos a humanos. Se llama telepatía asistida por tecnología, donde básicamente lo que haces es que no solo lees el movimiento neuronal dentro de los cerebros de las personas usando varios sensores por medio de esto, las meras descargas eléctricas que está generando en cada sección del cerebro, sino que luego intentas replicar eso en el cerebro de otra persona. Y resulta que para algunos casos, en algunas situaciones, el mero transferir ese tipo de movimientos en zonas muy marcadas logra que la gente tenga como una suerte de conexión con alguna información que no se generó nativamente en su cerebro. Por ejemplo, en este caso vemos un experimento que comprueba que esto se puede hacer por medio de jugar un videojuego a través del cerebro de otra persona. La mitad del videojuego está enfrente de la pantalla de una persona y la solución está enfrente de la pantalla de la otra persona, pero para poderlo solucionar necesito la información original y esa solamente se está enviando vía esa conexión neuronal. Claro, ahora antes de que se alarmen de que los científicos de hoy están haciendo cosas espectacularmente nuevas, hay que considerar que esta tecnología existe de hace por lo menos hace unos 100 años. Son los electroencefalogramas. De hecho, se usan para una cantidad de aplicaciones, pero en este caso en particular para este experimento lo que se intentó fue escribirle al cerebro de alguien y oh sorpresa resulta que se puede. Evidentemente una de las cosas que permiten que esto sea posible hoy y no hace 50 años es que tenemos equipos con la suficiente precisión para poder ingresar información en zonas tan pequeñas que técnicamente no está llegando a cada mensaje inmenso en el cerebro de una persona, sino que casi casi estás tratando de modificar un grupo neuronal específico. El tema es que una de las cosas que se han logrado hacer es conectar gente, no necesariamente con otras personas, sino también con animales. Acá tenemos un experimento espectacular donde tenemos una persona que por medio de uno de estos enlaces neuronales está logrando ver la cola de otro animal. Sí, ya sé, ya sé como Ant-Man, pero real. Y para que entiendan qué tan viable se ve este tipo de ciencia e investigación, Facebook ya está invirtiendo en comprar algún aspecto de esta tecnología. No sabemos exactamente para qué. Bueno, evidentemente es para que puedas dar like con solo pensarlo. Esperemos. Pero como toda tecnología, así como tenemos tantas cosas de las cuales nos podemos asustar, los positivos están muy, muy, muy bonitos. En este experimento en particular tienes tú un animal que perdió conexión con sus piernas y entonces técnicamente es cuadrapléjico o parapléjico. Y lo que hicieron fue que le reconectaron sus nervios de las piernas por medio de un puente electrónico con una lectura cerebral con otro dispositivo que también tiene el animal conectado directo a su cabecita. Y entonces de cierto modo tienes tú un como bypass de señales neuronales donde puede volver a mover sus piernas. Nada más para dejarlo claro, voy a repetir eso. Tenemos un modo de hacer bypass neuronal para poder volver a conectar las piernas de personas cuadrapléjicas o parapléjicas de modos tales que su cerebro no sabe que hay un hoyo de por medio que estamos conectando por medio de una computadora. Lo impresionante aquí es considerar que igual y esas piernas que tiene conectadas, no tienen que estar en su mismo cuerpo. Y si esto todavía no les llama la atención de Cucú, consideren esto, este otro experimento donde tomamos un animal y conectamos su cerebro a una silla de ruedas que puede controlar con solo pensar que va a ir a algún lugar. Para estos animales les es perfectamente mecánico mover la silla de ruedas como si estuvieran, supongo, caminando. Es como conectar tu gato a una rumba, pero permanentemente. El tema aquí es que hay que considerar también los aspectos de él. Si pudiéramos ser el cómodo controlar, digamos, dos brazos más robóticos o un coche y a la vez nosotros con nuestros dos brazos, dos piernas o el otra persona o algún dispositivo que se parezca a nosotros solamente compensarlo, lo haríamos? Es como siento que estamos extendiendo la capacidad del ser humano más allá de lo que es su cuerpo. Y bueno, evidentemente parte del motivo por el cual esto no se ve todavía en humanos, digamos que a modo masivo es por la mera escala de complejidad que hay de saltar de esos cerebros de animales a cerebro de humano, pero además también las complicaciones éticas que puede haberlo experimentar en personas que de por sí son altamente diversas en sus complicaciones, pero también pues no todo el mundo maneja esta disposición de poder decir conéctame a lo que sea doctor que quiero volver a caminar y ser el nuevo doctor octopuso. Yo lo haría de todos modos para los que recuerdan haber visto ese mundial donde una persona en un exoesqueleto parapléico salió a darle una patada en valor. Quizás no recordarán el hecho de la ciencia detrás de esto, porque básicamente están aplicando lo mismo que les mostré en el experimento ahorita de este animal que no podía caminar. La diferencia es que esta persona no sólo podía controlar su exoesqueleto, sino también estaba recibiendo información de vuelta, porque parece que este tipo de terapias donde tú usas a un exoesqueleto o pies o brazos o extremidades conectadas a tu cerebro para que tu cerebro sienta que todavía las puede mover, de cierto modo impulsa a que el cerebro solito pueda tratar de generar reconexiones con lo que ya tiene. Entonces estas personas que están para o cuadrapléjicas lentamente vuelven a ganar la capacidad de normalmente conectarse con sus extremidades sin usar el bypass, cosa que me parece espectacular. Pero entonces el mero hecho de poder conectar a alguien a una pieza mecánica y que esa pieza mecánica te devuelvas en tires, tiene todo tipo de raras implicaciones. Acá hay otro experimento, por ejemplo, donde toman a un animal y lo hacen caminar sobre una caminadora con el tema que el animal no se está moviendo, sino que muy al estilo Matrix tiene su cerebro conectado a la máquina y hay un robot que está caminando sobre la caminadora y le devuelve información. Y entonces da mucho miedo el considerar que este es el primer paso a la virtualización. Si es que no estamos ahí, ya despiértenme pastilla roja. Quiero hacer una de las cosas que más me interesan de todo este tipo de investigaciones acerca de las conexiones neuronales o del accesar el cerebro por medio de fines computacionales. Es que luego y también podemos extender nuestra capacidad sensorial del como ya conocemos nuestra realidad. Por ejemplo, nuestra capacidad visual implica el ver una cierta gama de colores muy específica que responde explícitamente a lo que sea que el sol está generando desde su capacidad de generación. Literal el pico de colores del sol implica que básicamente la gran mayoría de luz que recibimos tiene los colores que vemos. Lo curioso es que podríamos considerar que si el sol fue una estrella más joven o mucho más vieja, pues tendría un pico de energía en otro lugar diferente y entonces nosotros tendríamos ojos que verían en otra serie de colores, colores que siguen siendo parte del espectro electromagnético, pero pues que básicamente no es lo que vemos. Sabemos que ahí están color infrarrojo, el ultravioleta y esas cosas. No obstante, sí tenemos sensores que pueden levantar información de ese tipo de energía electromagnética y entonces pues bien que lo podemos conectar al cerebro. Y técnicamente podríamos hacer un pequeño puente neuronal para ver más colores o no necesariamente tienen que ser colores. Igual con un enlace así podríamos nosotros sentir cuando alguien está llegando a la casa o podríamos quizás sentir cuando el coche va muy rápido, pero es porque la computadora literal nos está enviando un sentido de algo. O sea, como superhéroe, ¿saben? O sea, es como Batman, pero chido, güey, pero Batman ya es chido. O sea, ¿me entienden? No le debería llegar sorpresa a nadie que Elon Musk está haciendo enlaces neuronales que quedan implantados en tu cerebro permanentemente con el fin de poder tú tener el cómo leer y escribir al cerebro desde modos externos. Y si lo hace Elon Musk es porque es la verdad o algo así. Bueno, entonces la funciona y SpaceX. Pues esperemos que esto. Miren, miren. Logan, tráeme también salsas. Trae de la verde. Y por si de puro chance todavía no los tengo muertos del susto y pensando qué va a ser de nuestro futuro cuando la gente ya ni siquiera tenga que usar un teclado para ingresar información y escribir, sino que simplemente tan que pensar en las cosas y de puro chance todo el mundo te pueda leer la cabeza o algo así. Si te hackean, consideren que esto ya existe de varios modos hoy en esquemas del pensar que ni siquiera habíamos considerado que valdría la pena leer. Por ejemplo, les comparto este video en particular donde unos científicos están investigando el tipo de actividad neuronal que se genera cuando tú sueñas o generas imágenes por medio de la mera interpretación de la vida. Imágenes de la cabeza o del cerebro. Ideas. O sea, me explico lo que está pasando. Le estamos dando imágenes específicas a una persona y luego estamos leyendo lo que su cerebro interpreta esas imágenes y tratando de reconstruir de nuevo la imagen a base de su actividad cerebral. Quiero que nos regocijemos en lo preciso que es la reconstrucción de la imagen por medio de literal solamente escanear el cerebro a alguien. Donde esto se pone raro y nuevo e innovador es considerar que esto también se puede hacer cuando alguien está soñando. Lo cual quiere decir que técnicamente tenemos la tecnología para leerle los sueños a las personas. Raro. Delejos el experimento exitoso que más miedo me da de toda esta línea de investigación es este experimento donde logran atar el cerebro de dos ratas específicas en lugares diferentes donde a una se le enseña algo. Lee su actividad neuronal y luego literal la reimprimes en el cerebro de la otra para que esa otra aprenda a hacer algo sin tener la experiencia del aprender. Tenemos experimentos que comprueban que si se pueden transferir memorias y recuerdos y entonces abre el camino a considerar que quizás el futuro sea un poco más total recall con Arnold Schwarzenegger, donde tú no sabes si lo que viviste es verdad o aventura y tú puedes descargar ideas o tú puedes descargar conocimiento y entonces te lo implantas inmediatamente y ya no tienes que aprender por los demás. El tema aquí es que en este tipo de experimentos no se sabe si también trae por ejemplo carga emocional o no se sabe si el aprendizaje es fijo o no o si es como algo instinto para los animales, lo cual deja muchas dudas de cómo podría ser cuando nosotros estemos tratando de mover memorias y recuerdos. Pero sí les voy a decir algo. Imagínense si a los dos años o a los tres te puedan de plano implantarte todo el conocimiento del tronco base educacional hasta la maestría o por lo menos hasta el pregrado, la licenciatura y de ahí en adelante te sigues formando. A diferencia de lo que hacemos hoy que es como pasar 25 años tratando de por lo menos desatrasarnos en qué fue lo que pasó en el planeta antes de que llegáramos nosotros. Bueno, en el caso de algunas personas son 30 años, en el caso de otras como no sé, pues son 35 años. ¿Me entienden? Me entienden. La gente se sigue educando, pero justo porque cada quien tiene que aprender por su cuenta. Ahora, ¿cómo será si algún día de repente te despiertas y te dicen no es que ese recuerdo que tú tienes de haber ido a las Bahamas? Pues no es un recuerdo tuyo, es un recuerdo que yo compré y te regalé. Como en Total Recall. Ahora, en caso de que estén ahorita atados a la silla en pánico, pensando wow, cómo vamos a destrozar la humanidad con esta tecnología, con esta cantidad de cosas nuevas, Black Mirror, Alert en todos lados. Solo les quiero recordar que hay mucho de esto que ya tenemos, solamente que no funciona tan rápido. Si bien no tenemos enlaces neuronales funcionales para poder platicar con ustedes acerca de las cosas, entonces yo tengo que hablar, hablar en la cámara, grabar, editar, publicar. Ustedes luego tienen que interpretar lo que sea que ven. Y si todavía no lo entienden, pueden volver a ver o ir a Wikipedia. De todos modos, ya tenemos tecnología de transferencia de información. Muchas. O si lo quieren ver de cierto modo, el envío de mensajes por WhatsApp es una forma de telepatía, solamente que toca teclear el teléfono y entonces esperar que tu mamá le dé unos buenos seis minutos a tecleando para que de repente te diga, ok, no solo es mi mamá la que hace eso, ¿no? ¿No? O también si son fans de la ciencia ficción, recordarán esta película con Keanu Reeves muy dos milera, creo, o noventera, donde él es un personaje que tiene que transportar información en su cerebro, porque si le van a transportarles de cualquier otro modo, es ciencia ficción. Y entonces su cerebro tiene tal capacidad de almacenaje y guardan ahí toda la información que sea necesaria para su tráfico de datos. Pero para poder liberar espacio, él se tiene que olvidar a propósito de su familia y de quién es y no sabe hasta que llega al otro lado. Básicamente el por qué es importante recordar a su familia y de su identidad. Pues técnicamente podríamos hacer algo así si consideramos el cerebro un dispositivo de almacenaje. Solamente que ahorita creo, creo que no tenemos tecnología para borrar recuerdos, pero definitivamente sí tenemos tecnología para escribir más recuerdos. O sea, el cruz de la base de datos cerebral todavía no está completo, pero ese borrar recuerdos sí que me da un poquito de miedo considerar que sea una realidad efectiva, no? Eternal Sunshine Spotless Mind. No me parece una bonita propuesta desde esto del abuso del poder, aunque seguramente para casos traumáticos y demás puede ser chido. Pero lo que sí es verdad es que cuando estas tecnologías acaban siendo implementadas a casos de la vida real, o algo así, pues entonces lo que va a acabar sucediendo es que se le va a dar en la madre a la educación, porque tú vas a aprender todo así como saber Kung Fu y también capaz si se le da en la madre el lenguaje, porque esa comunicación de cerebro a cerebro no pasa por el peine del lenguaje. Entonces es posible que si tengamos una suerte de unión humana con el, como pensamos por lo menos la gran mayoría de personas desde nuestro cerebro para que nos podamos comunicar entre A y B sin tener que hacer uso de las palabras. Me queda la duda de cómo sería esto en el caso de la gente neurodivergente. Me parece hasta interesante de considerar. Pero miren, donde sí se puede poner muy interesante todo esto es considerar que con esta tecnología también se le podría dar en la madre al concepto del viaje, porque ahora en vez de tener que enviar humanos hasta Marte, tú simplemente envías una sonda que tenga sensores varios para que cumplan con, digamos, los mínimos del sentido del ser humano, no tacto, olfato, visión, etc. Y esa sonda, entonces luego la conectas con una persona acá y esa persona siente que está allá, que suena raro, pero capaz si eso es más barato para poder colonizar el resto del sistema solar, que literal seguir enviando cuerpos que es tan caro y difícil. Y pues si tú puedes sentir que estás allá, es raro, pero no sé. Quizás un ejemplo más cercano sería ir al Super Bowl por medio de alguien que te vende el servicio de sentir que estás allá, una como súper realidad virtual. Y la verdad es que son solamente camaritas que tienen sensores múltiples para que tú puedas oler el Super Bowl y sentir y capaz si algo podrán hacer vía software para que tú puedas interactuar con otras personas. Pero le van la madre al viaje. El caso es que le van la madre al viaje y va a ser bien cool. Desde lo personal, si ahora ya tenemos esta tecnología para poder transferir recuerdos y memorias y vivencias y sentires y estas cosas que nos alejan de los demás porque no estuvimos ahí, siento yo que puede ser un paso para que ojalá potencialmente en el futuro cuando eso se aplique, pues vamos a vivir de modos tantito más empáticos, porque una cosa es que leamos un libro de alguien que estuvo en una situación compleja, horrible o muy bonita y muy feliz. Y digamos que al leerlo nos da un poquito de eso no pasó y en este caso sí pasarlo. Y entonces sí sentir el miedo de alguien que no pudo cruzar la calle porque sintió por su vida o si sentir la alegría de una abuela viendo a su nieto nacer o algo así. Saben como que siento yo que esta es otra de estas tecnologías que nos va a unir más como al consciente colectivo general y capaz si sirve para el bien. No obstante, como toda tecnología, pues tiene sus esquinas de miedo y horror y terror. Y podríamos considerar que capaz y se crea un nuevo modo de tortura donde tú podrías ingresarle traumas a la gente en su cerebro sin siquiera golpearlos. Y entonces suena suena raro, suena suena bien raro. Como sea, es un filo de la ciencia que estamos explorando, algo que definitivamente sí va a llegar y que además hay muchos científicos que lo están trabajando. Y les cuento a los pobres diablos que tienen que trabajar en la seguridad de esto, porque qué tal que algún día tu cerebro sea hackeable? Así como tu compu, tu cerebro, tenemos acceso a tus recuerdos y pensamientos y ahora estamos viviendo en Inception o algo así. Nos asusten. Si ustedes pudieran tener alguna suerte de vivencia o recuerdo de algún momento histórico o de algo que haya sucedido en la historia de la humanidad, se lo implantarían con tal de vivirlo, no como recordar que habrá sido estar en las primeras olimpiadas o algo así. No sé, a mí me parecería muy divertido y espero que algún día ojalá se pudiera hacer por lo menos de eventos actuales que están más o menos grabados. Creo que el futuro va a ser espectacular. Este es un mini roja, un tema pequeñito para que ustedes puedan compartir con sus amigos, amigas y se asusten de la tecnología y pues sí que no se les olvide que este video fue editado por Alejandra Lara. Chequen las redes sociales, vayan a su canal de YouTube, hace cosas muy bonitas. Gracias, Ale. Los quiero mucho. Dejen sus comentarios. Que le digan a todo esto.